Bueno, aquí estamos de regreso a Bryant y les quiero contar que él nos ha demostrado con su vida propia que tiene la clave del éxito y hoy nos presenta su libro ¿Por qué estás? ¿Dónde estás? Hoy le damos la bienvenida al estratega y emprendedor José Galíndez que anda celebrando a su nuevo bebé. Sí, qué gusto con usted, bienvenido nuevamente. Gracias, siempre es un placer estar aquí hablando con ustedes. Sí, sin duda alguna, siempre que nos visita, es buena información, están pasando cosas muy bonitas y como dijo Gabriela, este vendría siendo tu primer bebé. Eso es así, el primero escrito a puño y letra, el mío tiene ocho años, el primero de verdad, el de carne y hueso tiene ocho años, pero sí, es mi primer libro, de verdad que me disfrute mucho el proceso. Pero ven acá, porque yo creo que esta es una pregunta muy válida, porque tú haces muchas cosas, tienes mucho sombrero, ¿con qué tiempo sale esto? ¿En qué momento? Yo creo que yo tenía una psicóloga que decía que yo era un alma inquieta, que yo siempre tenía que estar haciendo algo y esa es la manera más adecuada de definirlo, yo no puedo estar sentado haciendo nada. Cuando nos estancamos, morimos, no nos han enterrado, pero ya estamos muertos. Y por eso, ¿por qué está? ¿Dónde está? Te quería preguntar, porque estábamos hablando ahorita, ¿por qué estás, dónde estás? Tiene como dos lados. Este lado de quizás, que me comentabas, es que estás estancado o cuando estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo divides quizás el libro en esas dos partes? Bien sencillo. Hay personas que han hecho lo que tienen que hacer y cuando leen el título del libro, no son confrontados por el título del libro. Vamos, yo estoy por donde estoy porque hice las cosas como tenía que hacerlas. Eso implica a que dupliquemos los esfuerzos, porque puedes tener aún más éxito del que ya tienes. Ahora, si estás en una posición de cuidado, en un lugar donde no quieres estar, haciendo las cosas como no debes hacerlas, ciertamente el título te va a dar un golpecito y yo creo que es hora de comenzar a hacer cambios. Y ese es el balance que hay en el libro. Es un compendio de vivencias, yo soy un cuentacuentos y me disfruté el proceso por eso mismo, porque le damos a la gente una herramienta con ese libro. Para mí eso es un cuaderno, así lo veo yo. Mencionas que eres un cuentacuentos que siempre has mantenido una línea, que es motivar a las demás personas a raíz de tu experiencia, tienes un testimonio que contar. Esto no va a ser la excepción. Aquí las personas van a poder, a través de la voz de José Galín, de identificarse. Mira, cuando yo logré en este camino del emprendimiento que mi cuenta escalara a siete cifras fue porque lo vi posible en una persona. Si yo soy algo para la gente, olvídate de la motivación, porque la motivación es efímera, se va rápido. Que me tomen de ejemplo o que me tomen como evidencia. Y eso es lo que hay en ese libro. Evidencia. Él pudo, yo puedo. Tenemos limitaciones, tenemos a lo mejor herramientas, recursos que nos faltan. Claro. ¿Verdad? Porque venimos de entornos distintos. Pero si ese libro funciona como algo, funciona como herramienta. Y que a ti te funcionó, porque si no estoy mal, un libro fue lo que cambió tu vida. Eso es así. The Intelligent Investor, de Benjamin Graham. Yo cogí ese libro cuando tenía 18 años. Es el libro que Warren Buffett dijo que su mentor le dio para comenzar en el mundo de las inversiones. Así que si lo cogió Warren Buffett y le funcionó para algo, a mí me iba a funcionar para algo. Y estamos hablando de un libro viejito, porque si fue el primer libro de Warren Buffett, imagínate en qué año escribieron el libro. Y todavía es uno de los libros más vendidos. Así que aplican todavía todas las cosas que se escribieron. Pero ahora tenemos porque está donde está, que está disponible ya, ¿verdad? Sí, ya lo pueden adquirir. Está en Amazon, está en The Bookmark, Walmart, Walgreens. Está también Barnes & Noble por internet. Lo pueden conseguir. Ya está a la venta. Lleva alguna semana y pico en The Bookmark. Esperamos que en alguna semana más ya estén todos los Walgreens y Walmart de la isla. Muy bien. Yo encontré aquí una frase que quería leer porque me gustó mucho. Sé que es una frase de Winston Churchill, como dice aquí. Dice que el éxito consiste de ir en fracaso, en fracaso, sin perder el entusiasmo. Y siento que este libro, para las personas que quizás no se encuentren en donde quieren estar, pueden hacerse 20 mil preguntas y que esto sea una herramienta, como tú bien dijiste, para llevarlos al éxito y estar orgullosos de donde están en el momento. Motivación. A veces la clave no yace en que la busquemos en una fuente externa. A veces la clave está en que miremos hacia adentro, hacemos introspección y ahí están muchas de las respuestas. Y eso es lo que hace ese libro. Sí, muchas de las respuestas y mucha reflexión también a través de tus redes sociales. Yo quiero invitar al público a que escanee el QR code que tenemos aquí en pantalla. Eres una voz y de verdad que te felicito por lo que estás haciendo. Estás emprendiendo, estás haciendo, estuviste con efímeros, un libro. ¿Qué es lo próximo? Pues mira, yo, como te dije, ya estamos lanzando el primer libro y ya mi cabeza está trabajando en cuál es la idea del próximo. En el ejército le llamamos, ¿verdad? El target de 50 metros y el de 300 metros. Ya yo estoy en el de 50, ya estoy mirando para el de 300. Así cuando hice el Coca-Cola, pues ya estaba mirando otros venues a ver cuál era el de 300 metros. El próximo nivel. Sí, ya en eso estamos. Yo siempre me divierto. Pues muy bien, me gusta también la jersey, estaba muy cool. Gracias por estar con nosotros, José. Muchas gracias y ya te tendremos nuevamente porque siempre hay algo más de José Galinde. Muchas gracias y ahora seguimos con Eli. Bueno, y si estás buscando disfrutar de un buen gelato, nosotros te mostramos una opción orgánica y local. Así que te cuento esto y más al regreso de Primetime. ¡Gracias!